¡Vamos a la batalla, no somos el pueblo de la Cala! ¡Vamos a la lucha, no nos pierden en la Howam! ¡Vamos a la lucha, no nos pierden en la Baja! ¡Vamos a la batalla, no somos el pueblo de la Cala! ¡Vamos a la batalla, no nos pierden en la Canta! Gracias.